Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta última sesión vamos a concluir con la dinámica que habíamos realizado la vez pasada con el movimiento de las piernas y vamos a concluir con una integración de todas las formas de movimiento que hemos visto en este pequeño curso. Muy bien, entonces, recuerden, la anterior fue de brazos, ahora vamos a ir con piernas. Nuevamente en esta posición, un poquito más ancho de las caderas para tener mayor estabilidad, igualmente recuerden, pueden comenzar colocando, jalando los brazos también y en esta ocasión simplemente vamos a liberar la cadera, vamos a empujar un poco, vamos a dejar que se vaya hacia atrás, vamos a poner un poquito las manos sobre las piernas, arriba de las rodillas para extender los isquiotibiales, nada más. Ajá, desde ahí vamos a meter la cadera inmediatamente a bascular y simplemente vamos a hacer unos rebotes, cuiden sus rodillas, que vayan apuntando hacia los dedos de los pies. Ajá, unos rebotes para activar la articulación, activando los músculos grandes de las piernas para liberar la pelvis. Ajá, recuerden que no hay tensión en la zona lumbar, respira, simplemente. Ajá, vamos a distender un poquito los dedos de los pies también, cuiden que no se tuerzan, que el apoyo vaya al metatarsus. Ajá, sí, igualmente, un poquito, soltando, soltando, soltando. Respirar. Muy bien. Vamos a hacer un movimiento de rotación. Ajá, ahora sí, dislocando hacia adentro. ¿Vale? Y inmediatamente abriendo. Ajá, de aquí, como si empujara con su talón. Ajá, empujando con mi talón y cierro. Y cierro. Coloco mi orilla de frente. Inmediatamente, como si me empujara la cadera hacia atrás y voy a dejar que se libere la pierna. Nada más, regresamos. ¿Vale? Vamos a hacerlo de este lado. Y cierro. Y abro. Y rum. Suelta la pierna. ¿Vale? Nuevamente. Este lado. Y pa. Y pa. Y pa. Y pa. Y pa. Y un. Se pueden ayudar un poquito con su brazo también. Es activo. Y pa. Y. Vamos liberando cada vez más. Y pa. Y pa. Y pa. Y pa. Y. Y. Un pasito. Un paso más largo. Un. Un. Pa. Libero las piernas. Y. Y libero. Y. Y. Un. Suelta. ¿Vale? Ahora primero abrimos. Y. Y. A. Y. Cierra. Ahora más hacia atrás. Un. Pa. Y. Un. Trajan. Que se vaya la pierna. No intenten llevarla hasta arriba. ¿Vale? Simplemente es que se quede suelta la pierna. Estamos muy sueltos. Este lado. Primero hacia afuera. ¿Vale? ¿Vale? Sí. Hacia lejos. Un. Hacia atrás. Suelta. Y. Un. Seleba. San. La mente. Y. Nan. Y. 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 Hacia atrás. Y. Un. Guantar. Regreso. Respirando. Y recuerden esto del alargamiento de la columna y la colocación de los pesos. bien, este lado y hacia atrás y velo última vez y hacia atrás hacia atrás y para y muy bien vamos a ir vamos a respirar también, las haces en frente subo un poquito los talones pesa el dedo de los dedos del pie una más y muy suave vamos a tratar de integrar a partir del movimiento de piernas integrando los brazos y vamos a integrar la columna y los pesos y vamos a ir a piso y vamos a subir vamos a tratar de integrar en una pequeña secuencia todo lo que hemos visto en este pequeño curso va de adelante hacia atrás con calma y bien adentro afuera y a otra vez y adentro y afuera y al frente y atrás y bien vamos a dar todo el giro el brazo y bien vamos a agotar hacia atrás y giramos vale vamos a vamos a ver de otro lado y con todo el brazo y vamos directo este y hacia atrás y rotación rotación y ahora si terminamos aquí tres cuatro ¿sale? vamos a intentar agotar nuevamente este lado y las y vamos y viene desde aquí y rotación desde la cabeza y todo el giro del brazo re este lado y y al frente hacia atrás vamos y un columna y del lado y rotación rotación dejo el brazo suelto tres cuatro vamos a ir un poquito más tranquilos ya para terminar y vamos a ir al piso con mucha calma ajá entonces ahora abriendo cerramos y vamos yendo hacia abajo soltando ajá jalo nomó plato nomó plato suelto la cabeza también vamos a girar aquí ajá abajo va nuevamente vamos a este lado y abajo siempre hacia atrás hacia el frente ajá vamos a jalar el plato vamos a empujar ajá vamos a soltar paloma vamos a soltar ajá bien aquí es esto vamos a jalar la boca vamos a tomar el piso ajá pueden poner la rodilla o pueden poner inmediatamente la parte externa de la rodilla y de la pierna ajá si vamos a salir ya tengo mi apoyo sacar una pierna a la otra lo mismo cabeza costilla escalera continuo empujo el piso adelanto en la pierna empujo el piso con las dos manos desde aquí vamos a salir con la cabeza y llegamos si con mucha calma vamos a tratar de hacerlo nuevamente vamos a hacer de este lado ya para continuar y ah siete ajá hacia atrás vean como mi intención y mi movimiento van hacia el piso este puedo llevar a puedo hacer rotación aquí y tomo el piso uno meto la parte externa de la pierna coloco apoyo apoyo sigue girando la cabeza brazo por arriba meto el codo apoyo 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 empujo el piso dejo la cabeza abajo la cadera baja no se me vaya desarrollo respiración vértebra por ver vamos uno último y continuo empujo atrás al homóplato con rotación empujo homóplato con el pie los lanzo clavícula ajá vamos a hacerlo con cabeza columna y desde aquí vamos al piso ahora me gire permito ese movimiento espiral ajá apoyo poco a poco dejo caer los peces gira bien creo que aquí esa caída fue la que me hizo ir por otro lado salimos por este lado trago apoyo apoyo pan pan empujo respiración vértebra por vértebra por vértebra coloco vértebra por vértebra última vez la caída hizo otra caída vamos a corregirla de este lado y el último perdón fue hacia afuera hacia adentro hacia atrás hacia frente jalomó lanzó vehícula rotación perdón columna desde cabeza me gire en la anterior y ahora salí por del lado ajá vamos a caer en este lado para equilibrar y regresar vamos a hacer la obra desde la caída costillas cabeza voy empujando el piso apoyo bien una pierna las dos manos empujo el piso coloco desarrollo columna dejo caer trago brazo por arriba suelto vértebra por vértebra desde aquí respiramos como si empujara una barra nos asomamos alargamos brazos por delante hacia afuera lo mismo como si emprendiéramos el vuelo nos subimos al revuelo del pie sostenemos un momentito ahí bajamos movemos los dedos de los pies colocamos nuestra posición respiramos relajamos espero que hayan podido seguir toda la serie que lo puedan realizar constantemente tanto estas clases como las anteriores las del año pasado y espero que nos podamos ya ver pronto en este salón del centro cultural de la Secretaría de Hacienda que se encuentra aquí en el centro histórico en la calle de Guatemala número 80 también nos estaremos comunicando a través de Facebook la página de Haciendas Patrimonio Cultural yo soy Félix Castillo Huerta y espero que nos veamos muy pronto por acá y les deseo que tengan grandes dichas y que tengan buena lanza chau